¿Qué es el Centro Tecnológico Andaluz de Diseño? Buenas, soy Lucas Ruiz de Surgenia, el Centro Tecnológico Andaluz de Diseño y tenemos proyectos de diseño de servicios, de productos y también de espacios, que por eso es lo que estamos aquí hoy en el networking de profesionales de patrimonio, un poco precisamente para aprender de nuestros colaboradores y para proponer nuevos servicios o nuevos diseños de espacios museísticos que estén centrados en el usuario. A través de tendencias nos centramos en las necesidades de adaptación de determinados colectivos con necesidades especiales o también para adaptar los espacios museísticos a las necesidades reales y a contar una historia que queremos transmitir y transmitirla de la mejor manera posible. Entonces para ello nos servimos de todo tipo de vídeos demostrativos, y lo que pretendemos es transmitir precisamente o difundir, ayudar a difundir ese alma, esa diferenciación o ese carácter que tiene un determinado museo en un determinado sitio. Por ejemplo, el Centro Fosforito de Flamenco es un espacio que nosotros hemos, en colaboración con un estudio, hemos diseñado y representa un poco ese mensaje que queremos transmitir, el difundir la cultura del flamenco y también un poco la imagen de Fosforito a través de una serie de instrumentos que en realidad nos sirven para transmitir ese mensaje. Y bueno, el networking ha sido un evento muy interesante precisamente porque nos ha puesto en contacto con otros socios con los que sin duda vamos a colaborar precisamente para presentar proyectos que ayuden a difundir el patrimonio tan importante que tiene la ciudad de Córdoba y Andalucía en general y de la mejor manera posible, sobre todo centrado en el usuario. Gracias. 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 Gracias.